Preparate para la batalla Que lanza poderes Daivea trayendo al Tuscar Con su poder también Ya Van a meter presión al medio y abajo El Yurnero es para que aguante Sabay no tiene pierde Su Strat está pendeja Si tiene mucha sinergia a sus héroes ¿Qué? ¿O sabes qué podemos hacer? No, es que te manda el Centauro abajo Va a ser muy inútil O sea, si o si vas a perder No, prefiero, juguemos así nomás ya Hagan la dual arriba nomás Es mejor, déjales que ellos Jueguen en su juego Yo voy a estar free por si acaso Masoko, tú si puedes contra iniciarles Chévere Si daivean, Masoko llega A cualquier pelea Si le daivean mid, Masoko llega a mid Si nos daivean abajo, Masoko llega abajo Mientras tanto sigues arriba Cogiendo nivel Masoko Ya avisan pues Este es Centauro con Blymer creo El parador Creo que te sacas Daga Porque si vamos a necesitar iniciación Claro Para después digo Ah, Dios Crimson con Blads puede ser Daga Crimson Blads O si es que no lleva el Crimson Blads No, no No, Crimson creo Porque para aguantar el ulti de yo Porque no tienen magia igual Maso, maso de magia Tienes un guardia o necesito un guardia Masoko, dámeme ya Arriba no, arriba no creo Si, yo creo que en top lane vamos a estar bien Los buones van a estar acá Ajá Acá van a ir así Si, voy a poner el guardia acá Chris, te pones el guardia aquí ya Donde siempre Yo me voy a poner acá Estas en Discord Chris, está ahí o no está seguro Si, si Vamos a guardiar primero y luego rompemos los árboles No, 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 ahí quieres guardiar Acá No creo que pueden hacer el Fairblood Chris, tú vas a poner para ver la runa de arriba, no? Aquí vamos a estar jugando siempre Ven acá, Verna, ven acá Contigo, Verna Así que, ármate itens chéveres para pelear BKB voy a tratar de sacar blandas para Siria ¿Tú qué? BKB, BKB Pero han puesto dos guardias Sí, le dijeron que lo ponga acá No tienen, no tienen disabled ellos por si acaso No sé si necesitas BKB Sí, yo tampoco pienso que necesitas BKB Acá podemos pasear más bien con mi ulti Sí, solo ármate bien La vaina es que tú vas a pelear al principio bastante Mira, ahí está A su madre, ya decía yo ya Chacarán, ¿no? Era de que se os pregó un toque No, yo creo que estoy bien en el intento Sí, sí Masoko, no veo a nadie acá ¿Tú ganas esta? Están todos arriba, creo Sí, es que no veo a nadie, weón Yo voy, weón Ah, es que son un Che también Bueno, creo, ganar, weón Bueno Ah, ¿ves? Pues murió O sea, y esa mierda, me decía ¿Dónde estaban los weones? Estaban los tres arriba ya Sí, sí, sí Era mejor yo que tú Sí, está bien, está bien No es chapa de experiencia, vamos Están como tríos ahorita ellos aquí No sé, pues cómate el mago, por favor Le comienzas a pegar al creep ya No, 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 no Pega, pega el creep Estoy ganando daño, no más Solo estoy ganando daño Eh, el mago, el mago, el mago, el mago, el mago, el mago ahí Se niega A lo siguiente que hagan eso ya me achoro yo Estoy full de daño Ya, pero no tengo, no tengo eso El 4, ok, ok, espera, espera esos 10 segundos Peguemos el creep ya, siempre pegué ese creep Se van a querer ir contra mí En 3 segundos tengo Pon el misil cada que le veas ya Voy a tirar por ahí, y le voy a coger Me quemaron, con mucho daño Sí, es mucho daño, si pueden, juegan atrás Porque en realidad es mucho daño eso No tengo ahorita, los chores Ok, ok, normal Yo la cagué al principio, juega tranqui nomás aquí Se niega Ya tengo ya No tengo mi tercera por si acaso Bájala, bájala Chill, chill, no más, te niega, te niega Puta Están gastando Supongo que a ti no te están golpeando Si se pueden morir ya Están con botas Ahí ¿Tienes stun? Si ¿Ya hace stun? Mira, mira, lo jalo ya Si, 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 normal Abajo hay DD Cris La agarro La tercera me da más daño Fue buena, fue buena Solamente que lo metió en la bola Otra vez, pone el misil Espera, 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 no, no Gita a esa creep No hay aires, no hay aires El curre, el curre El curre, el curre No hay supports Ya mira, ahí, ahí puede ser Polea nada más creo No, no, chill nada más ya Está con botas Y botas el Yomero con el Tuskara Ahora sí, ya, a la siguiente Voy a hacer 40 para que me tango Dame el tango Deja, deja Deja Ah, su madre Era de pegar Ya, ok, aquí se muere, va Eh, ya, ya Le doy mana Sigue en 3 aquí Jugamos defensivo, nomás, Mazoku Síguele, síguele Si, si Me estaqué acá, cerca Me fui a comprar batalla No hay Tuskara Ya, 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 ya Ya, ya, ya Chis, nomás, yo sé Ya, tú me dices Espérale, yo le pego Voy por la reje, Chris El Darkseer no está Tal vez se metió Fungla Está dos O sea, no tiene No tiene Sharks, obvio Si, tiene la segunda Ya tiene Si nos pueden matar ¡Cris! Le jodemos Midia Espérate, espérate, Bernabajo Está solo No tengo para curarte, Chris O sea, no tengo mi tercera Chapa experiencia de lejito, nomás Cuando me estén golpeando Sí, sí, sí Yo me voy a pegar más a la heroia Me coge la experiencia, nomás ¿Crees que tiene Warden Mid? No Ya Ponle el misil, ponle el misil Yo voy a polear, yo voy a polear Te da mi visión, nomás Aquí Atento con las botes Necesitamos matarle ahora Ya Ahí va, ahí va Es el botes Acá se va a pushar la línea Oh, dale Síguele, síguele Sí, sí, se muere No, no, ya no hay Oh, ya, ya No, no, no hay acá El Tuscar tepeó abajo El Tuscar tepeó abajo El Tuscar tepeó abajo, ya Mira, lo jalo, lo jalo, ya No hay supports Están abajo Verna, ven, Verna, ven Verna A la tomar esa, no Ya está aquí el Cha ¿Tienes para comprarme Warden Masoco? Sí, sí Cómprame Drop Drop Va a polear fácil Ven, ven, sígame, sígame Sígame, sígame Sígame, sígame Se adelanta, le damos otra vez, ya Go Tengo Cura de 100 para ti Tengo Cura de 100 ¿Vienes a curar? Sí, pero no te puedo curar No te puedo curar, así Si no me bajas a torre Vamos, Shine Sí, ahora sí A ver si puedes, está acá, ya Es la misma Ya, ya Van a usar, también estoy acá Tengo esto, si quieres, pues Sí, sí, nos formemos esto Nos formemos esto Nos formemos esto ¿Vas a venir, Chris? No, no, no Mira, mira aquí Ya, ya, tranquila Mira, le podemos divear Yo voy a tener ult Espera, te voy a polear una vez Voy a hacer destaca acá Ya, ya, normal, le diveamos, ya Cúrame, 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 ya Ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy Dale, dale Mira, 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 mira Smash Sí, sí, estoy acá, estoy acá Tengo que subir, tengo que subir, tengo que subir, macho, 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 macho Puchamos Al, al, al yornero, al yornero, ya Al yornero, por favor Tiene que morir ese mierda Bien, bien Bien, bien Pásame tu tanguito, por favor, macho Bien Vean, tienes que curarme, ya, para la catapulta Sí, sí, yo te corro, yo te corro Ya no tengo mucha cura, ah Ya, ahí viene la fiesta Es más, si viene alguien, baqueamos nomás Mira, este Lo está jalando, mira, lo está jalando Mira, mira, cuidado, cuidado Ten cuidado, el chen está jalando Abajo, abajo, abajo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, solo corre, ya Corre la runa Estoy peando, estoy peando, para activarle la shen Activa el shen, activa el shen, activa el shen, activa el shen Cuidado, Verna ¿Alguien más llega acá? Dale, dale, Verna, dale Si, 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 si No tengo misil, lo he puesto ya Pero igual se muere, oh, sigue Ah, no, no, ya joder Eh, stackeado, stackeado, stackeado Si, ya está stackeado, ya está stackeado No más No más No más Ya está 6 el yornero Puto, no tengo TP para arriba Se puede morir si me sigue golpeando Si, 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 si Mira, mira, mira Buena, buena Buena, buena Muy buena, muy bien Verna, vamos ahorita por este Si, si, ahorita lanzamos Porque aún no están los Los, esos huevanos Van a venir de nuevo los 4 abajo Jale a la media Nos ocupen medio pegando a level Espera, voy a borrar Creo que van a venir, Chris Si, cuidado arriba Si, están yendo, están yendo, están yendo Están yendo Las Bounties no se rean Seguimos mochando Yo voy a estar acá, no más Un costado farmeando Sacando el 6 Lo está llamando el Chen, lo está llamando el Chen, ah Ya, ya, ya Baquea, baquea, baquea Las Bounties Arriba, arriba, arriba Las Bounties, las Bounties Estamos bien, estamos bien Estamos acá Las Bounties, las Bounties Están con el Fuscar No, no, no Están con el Fuscar Me avisa el guarda ahí Vamos a las Bounties, Verna Por eso Ya tengo estampida Si, 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 si Piso, piso, piso No tengo mana Tengo estampida, tengo estampida Coja la face Ya, 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 coja Ya, ya, coja Si, 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 si. Jala tóra No habría trouve El Darcyr lo llamó al Darcyr No tengo curaciones Verna ya ¿Qué? ¿Y armas qué? ¿Por qué no hablas por el Discord? Sí Avisan para la estampida ¿No necesitas BKB? Creo 7 segundos Siete segundos, siete segundos. Ya tengo estampida, avisan para los que quieran. Ya, ya, te aviso, te aviso. ¡Vamos, runa! ¡Vamos a la runa! ¡Venga a la runa! Tengo ahí en B. Estoy pusheando el top lane. ¿Qué runa salió abajo, Mazaco? No, no sé, no, lo vi. Lo voy a agarrar el top lane. ¡Lo voy a agarrar el top lane! Mira, están viniendo, están viniendo, ah. ¡Vete, vete, vete! Creo que me echas acá. Antes pego todo, retoce, nos va a matar. Sí, sí, vete, vete, vete. Ah, lo va a matar ese, lo va a matar. Mira, no rebota nada, mira. Le quedó la flecha, le quedó la flecha. Nada rebota, huevón. Acá está el Tuscar, mira. Mira, mira, pega, pega. A la mierda. Muy bien, muy bien. ¿No puedes creer que nada rebota, huevón? Soy muy salado, huevón. Claro. Cómo que claro, ¿ah? ¿Qué quieres que te diga, pues, tío? Forzamos que te peguen, lo hago tiempo. Estoy gigante, estoy gigante. Hay que forzar que regresen. Sí, sigan pusheando un toque más. Estoy subiendo con Daga y hacen re-locate ustedes. Pusheen o farmeen, como quieran. Vamos a farmear nomás, no pierdas tiempos. Sí, los pueden chapar de baqueada. Matamos Chen, ¿ok? O ustedes lo matan, o yo lo mato. Yo lo mato, huevón. Si aparece otro, ya ustedes vienen, pues. Farmeamos todo esto, ya. Y estamos de suerte. Hasta el Darcy. Avísenme en el relo aquí arriba, sí. Les van todos. Nada. Solo está el Darcy con Dominator. Necesito ir por la runa de abajo, Berna, ven. No, si Chris tiene todas las cargas. Acá quieren matar al Darcy, estamos con Chain. Mazoku contra Inicia. Habla, ¿sale o no sale? Sí, puede ser. Ya, ya, mira. Dale, dale, Mazoku, contigo, contigo. Mira, mira, mira. Go. Ya, puxamos nomás. Atento abajo, Berna, ya. O seguimos. Ya, ok. Con Chris mato acá, Chris habla. ¿Tienes la Cha? Mira ese Chen, mira ese Chen. Mira el Chen ahí. El Chen te fue asignada de vida, ah. Las Buntys ya. Tengo ulti, avisan. Defensa Buntys, agarra los dos. Cuidado, vete, 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 vete. Ya, ya, aléjate de mí. Avisan pa'l ulti. No. Ahí está nomás. No, estamos bien acá abajo. Déjales que ellos sigan arriba. Puchamos medio, pues. Si, si vienen abajo, Smash te peas, ya. Mi TP está en cooldown, está en cooldown. Voy caminando nomás. Puchan medio, pues. Puchan medio, están abajo. Vamos, no, no, no. Les peleamos abajo. Estoy lateando, estoy lateando. Vamos, Smash aquí, aquí. No pegues, Verna. Eh, ya se fue tepeando su base, ah. Ya, ya. Farmed ahí nomás ahí. Bueno, ahí busquen. Yo juego con Chris, yo juego con Chris. Bien. Espérate que lleguen con toque. Flecha en 5. Ahora, ahora, ahora. O se muere así nomás. El Husker, el Husker. Tengo reloj que en 10, ah. Ya, normal. Tengo ulti. Puta, va a tirar ulti. Estoy re concha de su mal. Bueno, no, no, no. Bueno, sí. Ya tenemos reloj que ahí. Ya, uh, hagan pues. Pues ya tú Chris, yo busco al Darcyr por acá. Creo que está en toque. Vamos arriba, creo. Yo puedo ir a defender. Si, nosotros vamos de arriba. Ustedes juegan acá. No, casi la cancela. Ya, ok, ok. Vamos de arriba. Te pego arriba. Te pego arriba, Verna. No, pero estaba fácil matar a este chaval. Igual tenemos reloj que. Nosotros llevamos. Ya, ok. Pa medio podemos pelear. El Jornero no tiene ulti. Mira, me están siguiendo. Tienen visión ahí. Hace un reloj que. No tiene ulti el Jornero. Era la lucha, la lucha. Si, si, si. Te dejo acá abajo, Verna. Vamos acá, tier 3, tier 3, tier 3. Te dejo acá abajo, Verna. El Verna Barrep, Mitten y... Si se asoma... Yo mandaron a un chetico. Ahí es G, Mister. Uy que fe esa linea, nunca he vido de contra 3 linea. ¿Qué oscar? Este Oscar es muy fuerte en la Trelingo. Si, está, está muy fuerte. El Chen también es muy espeso El Yurnero Ya pero ¿Qué le han cambiado pese al Yurnero? Tiene 10 de velocidad Vamos a atacar Gracias por seguirme hasta el final Si deseas aprender más sobre Dota 2 Cómo dominar tu línea Cómo liderar a tu equipo Entre otras guías básicas Seguramente estos videos serán importantes Para subir tu medalla Si deseas ver más clases Puedes darle click a los videos Si te gustó el video Puedes darle like Suscribirte Compartirlo con tus amigos Para que dejen de filiar Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y no olvides ser constante Y automotivarte Para lograr tus objetivos